¿Ya viste desayuno? Sí. ¿Se llenó? Sí. ¿Cómo suena Mau? Mau, ¿cómo suena el tren? ¿Se llenó? ¿Se llenó el partido? ¿Se llenó el partido? ¿Qué dijo? El partido. Aquí es como el... ¿Cómo es? Desde el accidente de... Se llenía ya todo se techo. Todas las bajadas se techo. Para evitar ascenso. ¿Se llenó el partido? ¿Se llenó el juicio? ¿Se llenó el que pasa? ¿Ya veo? ¿Ya veo el juego? ¡Lleno! ¡Gracias! ¡Gracias!